Hola a todos, soy Pablo Martínez Zárate, imparto el taller de narrativas interactivas dentro del Diplomado de Narrativas Transmedia. Este taller explora algunos de los retos, tanto técnicos como discursivos, que supone la interacción o la interactividad en el momento del diseño de proyectos transmedia. Cuando estamos transitando entre soportes, entre salidas, entre canales de nuestras narrativas, pues cada una de ellas va a tener distintas necesidades, exigencias o incluso retos u obstáculos que estamos nosotros enfrentando. Entonces este taller nos invita a pensar críticamente cómo cada una de las salidas de nuestros proyectos requieren distintas soluciones o estrategias para su diseño. Gran parte del objetivo del taller también es promover un acercamiento crítico al diseño de las narrativas transmedia, como una capacidad también política de intervención en la realidad.